hola amigos en esta ocasión voy a hablar de la moneda de un peso de la serie peso ley que se acuñó entre los años 1974 y 1976 esta es una moneda con un peso de 5 gramos y un diámetro de 22 milímetros su composición metálica es de bronce aluminio con un 92% de cobre y un 8% de aluminio como les estoy contando se acuñó en tres años 1974 1975 y 1976 me preguntarán si al haberse acuñado en diferentes años hay variantes y mi respuesta es si hay variantes esta es la de 1976 acá tengo de 1974 y acá tengo para ejemplificar de 1975 las que menos tengo es la de 1974 y justamente es la que presenta variantes con respecto a las de 1975 y 1976 y donde se ve esto claramente no sólo en la parte del anverso sino en el reverso fíjense el borde que es diferente en la de 1974 con respecto a la del 75 y la del 76 el de 74 es más grueso el borde y acá se nota un poco también un poco eso y eso se ve también en el tamaño de el sol de mayo con respecto a la de 74 75 y 76 miren el tamaño del borde del 74 que es ésta con la del 75 y podemos verlo a través de una lupa el sol de 74 el sol de 74 es con respecto a esta del 75 y esta del 76 principalmente la del 75 tiene un borde más chico que la del 74 mucho más chico y un poco más chico que la del 76 las tres tienen el mismo peso y con medida y composición metálica como les dije 5 gramos 22 milímetros de diámetro y bronce aluminio con un 92 por ciento de cobre y un 8 por ciento de aluminio donde su composición de cobre es mucho mayor y se nota en su color dorado con respecto al aluminio que le da su color su principalmente su brillo pero miren la diferencia respecto al sol de mayo como el sol de 74 es más chico que el del 75 así que bueno si les gustó esta moneda de un peso de la serie peso ley acuñada entre los años 1970 y 1983 me gustaría que le den like al vídeo que me dejen sus comentarios si alguien tiene las monedas si tiene las tres la del 74 75 76 o si tiene un año solo en qué estado la tienen y que compartan el vídeo lo más importante que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más vídeos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos y demás nos vemos en el próximo vídeo hasta luego